hola bienvenido a las gafas del 1 soy donde hoy os hago una pequeña actualización de mi esqueje de cunipero chinensis varidad kishu estilo neagari os voy a dar una pequeña voltecilla para que veáis las raíces para que veáis las raíces el movimiento que tiene y la verdad es que me gusta un montón me gusta un montón hace poco que os habré subido la actualización del esqueje neagari de azalea varidad kakuo pero este también me encanta este también me encanta tanto el azalea kakuno no lo hice como este este fue un intento de hacer un junipero en roca pero como no se pegaba decidí quitarlo era la kayikarpa el esqueje de la kayikarpa me estaba confundiendo este junipero al principio no sé si os acordaréis estaba en una roca negra una roca negra que nunca se pudo como fusionar bueno fusionar no pero nunca se puso nunca se pudo colocar o estar agarrado bien a la roca igual tenía que haber esperado más años pero bueno quité la roca salía un estilo neagari bastante chulo como era bastante como era bastante recto como decidí ponerle un pequeño alambre un pequeño alambre para que tener como algo más de curvas algo más de movimiento y luego como que las raíces aún y todo no me gustaban mucho puse este pequeño este pequeño tensor así un poco casero un poco un poco mal y para tenerlo todo más comprimido para tener no sé no sé un pequeño una pequeña no sé un pequeño cascadita no sé si semi cascada o este lore cascada cascada ya veré no lo sé pero bueno os iremos a nadie me gusta un montón lo malo de los junipero es que ya sabéis que soy un son algo más lentos que los árboles de jacaduca pero bueno qué le vamos a hacer en un futuro no sé si injertar por ahora para probar para probar junipero y toigawa no lo sé no lo sé el quiso también está muy bien para la bon 6 pero no se me gusta mucho el iteigawa entonces igual le injerto iteigawa o yo que sé también tengo ganas de practicar cosas como injertos de iteigawa pero bueno lo más importante es que el estilo neagari es a mí me gusta un montón el de este no sé si me quedo antes el de la zalea o el neagari del junipero porque la diferencia es que el de la zalea está muy chula me gusta un montón pero el del junipero es que aunque tenga menos raíces porque creo que tiene menos raíces tiene más movimiento y eso es algo que si sólo me fijase en el estilo neagari sin todo lo demás creo que me quedo con este no sé no se escriben abajo en los comentarios cuál preferís pero personalmente igual me quedo con con este no lo sé pero bueno espero que se haya gustado este es otro proyectito que me gusta un montón que lo voy a hacer no sé si voy a tardar 10 años 15 yo que sé 20 pero os lo iremos hablando poco a poco espero que os haya gustado y escribirme abajo en los comentarios que os gusta más la zalea neagari o el junipero kishu neagari ahora sí nos vemos ya y